hola qué tal cómo están espero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo vídeo miren ahora vamos a ver el proceso que se hace para retirar dinero desde coinbase hacia bancópel en uno de los vídeos anteriores vimos ese procedimiento pero para retirarlo en el oxxo en este caso vamos a hacerlo hacia bancópel bueno para eso entramos a lo que es el exchange de coinbase aquí en el apartado de la parte de arriba nos vamos a vender o bien podemos seleccionar acá abajo en activos ahora seleccionamos una de las monedas que tengamos en nuestro balance en este caso a modo de ejemplo vamos a ocupar ethereum lo seleccionamos ahora le damos en la opción de operar aquí nos dan tres opciones que dice comprar ethereum compre eth con efectivo vender vende criptomonedas si tenga dinero o convertir eth convertir ethereum a otra criptomoneda en este caso le vamos a dar en la opción de vender aquí nos dice convierta sus criptomonedas en efectivo en méxico dice ya puede convertir sus criptomonedas en efectivo al instante en más de 20.000 ubicaciones se trata de un método fácil rápido y gratuito cómo funciona selecciona un activo seleccione cualquier criptomoneda y el importe que le gustaría canjear por dinero en efectivo luego dice obtenga su código de seguimiento una vez que inicie el cobro obtendrá el número de seguimiento y el id de red y por último recoge su efectivo muestra el código de seguimiento el id de red y su documento identificativo para obtener efectivo en las ubicaciones más cercanas a usted bueno en este caso le damos retirar efectivo le damos otra vez ethereum aquí por ejemplo le ponemos 100 pesos de ethereum que es lo que se va a vender y le damos continuar aquí nos dice seleccione un socio nos dice nos pregunta a través de cuál de nuestros socios le gustaría recibir su dinero en efectivo aquí nos dice compartiremos información con remitli remitli es un servicio digital de remesas bueno aquí tenemos diferentes opciones tenemos al oxo bode gorrera walmart van coppel van sefi y soriana y más abajo hay otras más opciones en la vez pasada ocupamos oxo ahora en este caso vamos a ocupar van coppel así que lo seleccionamos por aquí nos dice vista previo de la retirada en este caso son 100 pesos el equivalente a ethereum en el sitio donde se va a recoger el dinero es van coppel el precio de tiro en ese momento en la venta de la comisión de coinbase y el total 100 pesos aquí nos dice tienes tres días para retirar el efectivo el dinero estará disponible para recogerlo al instante en cualquier ubicación de van coppel ahora sólo le damos retirar efectivo ahora una vez hecho eso nos dice recibo de retirada 100 pesos con tres centavos y si al retirar dinero en efectivo muestre un documento de identificación válido con fotografía un número de seguimiento y una idea de red le hemos enviado una copia de este recibo por correo electrónico y sms el líder de red y el número de seguimiento parecerán en unos minutos el correo electrónico al cual nos mandaron esa información y detalles de la transacción aquí en este caso me llegó un sms con la información que se necesita y de igual manera un correo electrónico este es el correo electrónico dice instrucciones para cobrar 100 pesos con tres centavos y dice coinbase instrucciones para cobrar 100 pesos con tres centavos aquí su número de seguimiento y de de red remitli si vieron el anterior bueno uno de los anteriores vídeos aquí y de de red aparecía como transnetwork pero ahí van de la mano remitli and transnetwork y coinbase en este caso aparece y de 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 remitli Dice, retirar dinero en efectivo, presente su documento identificativo oficial con fotografía, el número de seguimiento y el ID de red a Bancopel Dice, por favor enviar un mensaje a coinbase.com en caso de necesitar soporte al cliente Aquí por cualquier cosa, que haya algún problema o algo, hay que escribirles a ellos Aquí por ejemplo si van a escoger lo que es la opción de retirar dinero desde Coinbase a Bancopel De preferencia, antes de eso, abran una cuenta ahí en Bancopel Por ejemplo, puede ser la cuenta efectiva de Bancopel Para que así por ejemplo tengan asignado un número de cliente o un número de usuario Y de cierta manera sea un poco como una ventaja para cobrar este dinero Aquí por ejemplo, cuando fui a Bancopel atendió un joven, un cajero Y ahí le comenté que iba a retirar este dinero, pero de momento no tenía esa información Así que me pasó con la gerente Estuvieron checando y ya por fin buscaron la opción en su sistema Y ya se hizo el procedimiento para retirarlo Pero primeramente me había dicho que no tenía ese servicio Pero ya le comenté a grandes rasgos de que se trataba este proceso de retiro desde Coinbase Es como es reciente que se aplicó esta opción para este tipo de retiros Hay veces que no tienen mucha información sobre este tema Y ya por eso ya pasaron con la señorita gerente Ya chicó y después de unos minutos ya se empezó a hacer el procedimiento Ya verificó lo que es la información del número de seguimiento El ID de red, el remitli Y ya me entregaron este recibo Pero en este caso aquí lo aparece o lo manejan como pago de remesas a prisa De igual manera, por ejemplo, si llegan a haber un movimiento que quieren hacer De retiro de dinero desde Coinbase a Bancopel Pueden comentarles eso, que es un giro, un retiro tipo remesa Y que lo que es el IDR es por lo general remitli O como les pueden comentar que es a prisa Y de igual manera, si tienen lo que es la cuenta efectiva Bancopel Va a ser como un poquito más, un poco más de ventaja Para hacer este procedimiento de retiro Aquí por ejemplo ya una vez que chicaron Ya quien me entrega mi recibo Dice pago de remesas a prisa La fecha, la clave de envío El nombre del beneficiario Jesús, identificación del beneficiario Ahí presenta la IFE La forma de pago efectivo Aquí me dieron mis 100 pesos Aquí la firma del beneficiario Sucursal, plaza, hora, cajero y folio Y aquí en este caso, después de unos minutos Hicieron el proceso y me entregaron el dinero Y de igual manera me entregaron esta tarjetita Envíos de dinero, Bancopel, tarjeta de identificación Aquí pusieron mi nombre Y aquí número de usuario Que en este caso es el número de usuario Que aparece como cliente de la cuenta efectiva de Bancopel Y aquí dice ahora es más fácil cobrar tu envío de dinero Presenta tu número de usuario Proporciona clave de envío Y pon tu huella Aquí en este caso ya me comentaron que posteriormente Ya simplemente lleve las claves anteriores Y presente esta tarjetita Para que sea el procedimiento más rápido Pero como les digo Este es bueno tener por ejemplo Una cuenta de ahí de ahorro Por ejemplo de ahí de Bancopel Para que sea como un poquito de mayor ventaja Para hacer este tipo de retiros Y si no, pues igual comentenles De qué tipo de retiro van a hacer Y ya para que de ahí puedan obtener su dinero En muchos casos hay veces que Los encargados nada más comentan De que no tienen ese servicio disponible Y siendo que sí lo tienen Pero a veces por falta de conocimiento Que no se les han dado Por ejemplo, no les han dado esa información De este tipo de retiros Y como es reciente Pero del momento que aparecen Ahí en la opción de retiro Desde Coinbase Hacia alguno de esos sitios Pues debe estar activo Pero por ejemplo Hay que ver la manera de instiles Pues claro, de buena manera Para que nos echen la mano Para ahí a los jóvenes A las señoritas Para que nos apoyen Para que chequen en su sistema Para ver el procedimiento Para retirar ese dinero Y ya de ahí podamos Tener nuestro efectivo También por ejemplo Este se puede Hablar al número 0800 Al 800 de la sucursal Determinada Para que así nos apoyen Y igual que nos comenten El proceso que debe de ser El cajero o cajera Que esté encargado Y así por ejemplo Se puede hacer el trámite Para obtener nuestro dinero Y ya por último Si no hay resultado favorable Pues hay que escribirle Ahí a los de soporte De RIMITL Bueno Sería todo Gracias por ver el video Cuídense Suscríbanse Y que estén muy bien Y que Dios los bendiga Hasta luego Saludos Disculpen Otra cosa Por ejemplo Para hacer retiro en el Oxxo Pude presentar Lo que es el celular Ahí pueden tomar la información La señorita cajera O el joven Que esté de cajero Para hacer el procedimiento De retiro Pero cuando sea Un banco Por políticas Pues no es permitido Mostrar el celular Así que por ejemplo En el caso de aquí de Banco Opel Imprimí lo que me mandaron Por correo Imprimí esa hoja Y esa hoja fue la que le di Ahí a la persona Que estaba de encargar De cajero Y este Porque por políticas Este no permiten Que le estén mostrando El celular ahí en ventanilla Y ya ve que se puede Malinterpretar o algo Y este Así que por ejemplo Si es en un banco Un ejemplo Banco Opel Este O Bansefi De preferencia Impriman su hojita La que les llega por correo Y esa hoja Se la van a entregar Ahí al cajero Para que tome Los datos De El número de seguimiento Y lo que es El ID de red Y así pueden entregar Su dinero Y este Y cuando por ejemplo Sea en Ox O en Aurera O Soriano O X en sitio Que no sea banco Pueden mostrar el celular Ahí con el mensaje En el correo Que le mandaron Ahí pues no hay problema Ahí pueden Checarlo El que esté encargado Cajero o cajera Pueden tomar esa información Ya para hacer el procedimiento Para entregarle su dinero Bueno Ahora sí Hasta luego Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video